La información la ofreció el presidente de la Cámara de Comercio de la Provincia, Duarte, Juan María García, quien aunque dijo el sector empresarial está de acuerdo con hacer efectivo el aumento del 14% al salario mínimo, no lo aplicarán hasta tanto no se haga efectiva la categorización de las empresas. El sector laboral de aumento, el comercio siempre ha estado de acuerdo con el aumento del sector laboral, pero sí no estamos de acuerdo con la acción de que se apruebe que se gana a clasificar a lo que es las empresas, porque no es posible que un pequeño colmado, un salón y un negocio de menor cuantía tengan que pagar el sueldo que pagan las grandes empresas. En el caso, por ejemplo, de los bancos, el grupo, por ejemplo, Ramos, para mencionar una empresa, que son empresas grandes, voluminosas. Entonces, según la forma, tienen que pagar el mismo sueldo que pagan esas empresas. María habló además de la posibilidad de que este sector realice paros escalonados hasta que su reclamo sea escuchado por las autoridades. Si anunciamos en San Domingo, ayer, de no hacer posible ratificar la clasificación de las empresas, a partir de la semana próxima habrá otra reunión de la Empresaría Nacional para ya tomar medidas de paro escalonado a nivel de los pueblos de alguna provincia para hacer durar esos trabajos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.